vamos a hablar brevemente entonces sobre las acciones secundarias en esta película empecemos con Carl Weathers que hizo el papel de Dylan, como vieron digamos entonces a Carl Weathers que lo conocíamos más como Apollo Creed, cierto, obviamente es más, tú mencionabas Rocky IV, Ferdinand él venía de morir en Rocky IV, cierto, como Apollo Creed y entonces esta cinta fue la siguiente que hizo ¿verdad? y después hizo creo que fue Action Jackson pero ¿qué te pareció la actuación de Carl Weathers en esta película? para mí desde el grupo, al principio uno empieza como a no quererlo, es como un villano en un momento pero es el villano y no, el villano es el depredador no, sí, claro, claro, el villano humano, vamos a llamarlo así pero seguro, entonces digo, es el villano, la verdad no despierta de alguna manera nada simpático y tampoco es que despierta un odio porque tenemos al depredador de por medio que nos está matando entonces en un momento era como un aliado de ellos sabes que el personaje de él es casi idéntico al personaje que hizo un actor que se llama Paul Reiser en Aliens o sea que era digamos como el que quería preservar la especie de los aliens el que encierra digamos a Ripley con la niña, no me acuerdo cómo se llamaba la niña para que las mataran, cierto, entonces era el mismo personaje pero a mí me pasó algo y no sé, digamos, si fue un tema de cariño con el actor pero el personaje de Apollo Creed, cierto, pero digamos a Paul Reiser en Aliens o sea yo lo odié rápido y instantáneamente pero con Carl Weathers, cierto, con Dylan aun cuando me enteré de que, o sea que él traicionó, cierto, a todo el grupo no lo podía odiar, no sé qué opinan Ralph y yo de eso o sea a mí, a mí la actuación de Carl Weathers si te puedo decir, como actor creo que fue el más cercano a ser un buen actor en toda la película Dios mío yo no estoy de acuerdo no para nada de acuerdo Ralph y después te voy a decir por qué o sea de hecho sacando los más borrigueros de los borrigueros del cast me pareció de los más flojos de hecho ¿en serio? ojo el tipo no es que en Rocky tampoco demostró que era el pachín o sea, digamos, fue una actuación para mí similar a las de Rocky o sea, di tus diálogos y no completamente mal actúes o sea, me parece un tipo totalmente neutral ni es bueno, ni es malísimo pero no me pareció que fue de lo más sólido en cuanto a actuación Ok ¿Cuál de sus escenas de muerte les impactó más? ¿Esta, la de Rocky IV o la de Happy Gilmore? La de Happy Gilmore fue la pena Por supuesto, la de Happy Gilmore o sea, caerse por la ventana viendo la cabeza del cocodrilo que le quitó el brazo ¿Tú qué opinas, Ferdinand? ¿Te impactó más esta o la de Rocky IV? No, a mí la de Rocky IV, sin lugar a duda porque como dices tú ahí de alguna manera tenía el cariño que se había tomado porque había sido primero el adversario de Rocky después era el amigo, el que lo aconsejaba y todo la verdad, la otra fue impactante en esta no, ya que como digo, era el villano yo no le tuve cariño por lo que había sido en Rocky la verdad, para mí, villano y para mí sobreactúa también en algún momento de esta película Ok, ok Hablemos ahora un poquito sobre Jesse the Body Ventura ahí, porque Joe, digamos, muy fanático de la lucha libre Fernando, por si no lo sabía No lo sabía Le vamos a dar el pase, vamos entonces a Joe primero para darle un poquito a ver qué le pareció la actuación de Jesse Ventura La actuación de Jesse Ventura aquí fue como la de Arnold en Terminator o sea, me parece a la medida o sea, y para no tener digamos, no creo que Jesse Ventura se haya pasado ni un semestre en una escuela de actuación pienso que lo que se requirió de él su personalidad encajaba perfecto en el papel me pareció muy, muy bien actuado para su experiencia como actor y este es uno de los personajes de estos secundarios que me parece uno de los más sólidos no el más sólido, pero uno de los más sólidos y lo mataron a tiempo antes que metiera la pata también claro, claro, no le dieron tiempo de mal actuar sí, así es Ferdinand, ¿qué opinas? para mí, coincido con Joe para mí, de los secundarios no es el primero, pero sí es el segundo para mí está muy bien actuado este, me parece de los personajes más importantes del grupo ok, bien, Ralph le pasa lo mismo que a Arnold con sus papeles el papel fue hecho a su medida o sea, era el tipo perfecto para ese papel tenía la cara, tenía todo, el rango actoral necesario para ese papel y creo que de hecho era el primer papel que hacía él fuera pues de su personaje de lucha libre sí, sí, fue su debut cinematográfico y creo que fue el mismo Arnold que lo recomendó para el papel también sí, ok bueno, pasamos ahora con Bill Duke que hace el papel de Mac de una yo les digo me parece a mí que o sea, primero que todo pues digo, con este grupo tampoco era tan difícil pero el mejor actor de la película lejos, por calle el mejor actor cierto, o sea, y era el actor digamos, pues lo hemos visto en otras cintas también con más rango en mi opinión cierto, pero siempre hacía muy, muy, muy fanático de este actor pero obviamente o sea, nunca digamos, llegó digamos, a lo que uno pensó que podía llegar pero, ¿qué te pareció Bill Duke Ralfi? fue hecho de hecho bastante bueno o sea tienes toda la razón fue o sea y cambio mi mi comentario de antes actualmente pudo haber sido el que cargó la película y mira y mira que fue el que le dieron las partes dramáticas ¿sí? porque sabían, digamos porque él tenía el rango un muy buen actor un muy buen actor a ver Ferdinand ¿qué te pareció Bill Duke? a mí lo que me parece es que fue el que tuvo más diálogo o el que le permitieron más participación este y por eso lo que decía hoy que me parece que su fue teniendo cierto desequilibrio emocional que fue el que lo llevó en caída ¿no? como un barranca abajo fue comenzó allá arriba después fue cayendo por eso digo me parece que fue privilegiado en cuanto al diálogo pero para mí no sobresalió como un un personaje especial creo que sí para mí no su amigo como nos estábamos hablando me parece que estuvo por encima wow wow que interesante no había pensado de esa perspectiva te soy sincero no la comparto pero vamos a ver ¿qué dice Joe? había dicho que Jesse Ventura era el segundo mejor obviamente el amigo Mac que es para mí el mejor pero sin duda como tú dices Fred es muy cierto con esta competencia digo el amigo Mac con esta competencia no era muy muy difícil digamos ser el mejor actor pero obviamente se veía que claramente que era el mejor actor de todos incluyendo obviamente Arnold es la actuación que para mí que más sobresale de esta película pero sin duda ok ok bien bueno y de último dejé pues porque obviamente no lo vamos a revisar a todos pero dejé a Shane Black y a Shane Black lo dejé de último digamos pues no por sus dotes digamos como actor sino por su carrera digamos su carrera post depredador cierto ya que o sea los créditos digamos de Shane Black como director cierto incluyen Iron Man 3 Kiss Kiss Bam Bam cierto El Depredador o sea la secuela que se hizo en el 2018 pues no tan buena de paso y una película que me gusta es muy graciosa The Nice Guys no sé cómo se llamará en español con Russell Crowe y ay se me olvida Ryan Gosling Ryan Gosling en adición a eso también digamos o sea se ha destacado digamos como guionista entonces escribió Arma Mortal Arma Mortal 2 el último Boy Scout con Bruce Willis Arma Mortal 3 el último héroe de acción en acción Arma Mortal 4 escribió el mismo digamos Iron Man 3 The Nice Guys también El Depredador escribió Arma Mortal 5 digamos que está anunciada no se está no se está digamos filmando aún pero digamos es un o sea es un guionista digamos consagradísimo en Hollywood y también como un director entonces ¿cómo vieron digamos a Shane Black digamos como actor acá? a ver Joe ¿qué te pareció? Shane Black ¿fue el que hizo qué papel? Hawkins Hawkins el de Antiojos honestamente no me brinco o sea de hecho este es uno de esos también como de los rieron digamos que tuvo su participación lo hizo o sea lo hizo bien pero nada que me brincara en la pantalla lo trataron de poner como el chistoso creepy así medio raro el tipo con los chistes medio incestuoso si mal no recuerdo que eran incestuoso porque incestuoso no 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 era de su novia era de su novia eran de su novia pero sí pero al final o sea el tipo no estaba ahí para actuar pues o sea el tipo el tipo lo suyo era escribir y para mí no no tuvo mayor mayor impacto o sea fue fue cómico pero como que ni igual ni viene by the way dos tipos buenos es The Nice Guys en español dos tipos buenos ok ¿qué te pareció Shane Black Ferdinand? según lo que pude leer sí era su primera actuación que no había aparecido pero yo me hizo acordar el personaje de él no sé cómo se llamó ahí acá se llamaba Los Magníficos pero puede ser que se llamaba Brigada Los Magníficos o Magníficos en algún lugar como Murdoch como Murdoch exactamente a mí me hizo acordar a Murdoch era como parecía el más débil del grupo el debilucho el que hacía las tonterías pero bueno ese es el personaje me recuerda a eso ok ok sí porque como actor digamos apareció en papeles pequeños digamos después de esta como en la casa del octubre rojo ¿cierto? apareció en Rob Cup 3 creo que es de tus favoritas Joe y también apareció en una que le gusta mucho a Ralph que es Mejor Imposible ¿cierto? esa es del tipo este inglés no no con Jack Nicholson con Jack Nicholson ok sí sí si no me equivoco este fue el primero que se voló El Depredador no fue sí fue el primero sí exactamente pero pero no pisemos categoría porque tengo un poco más de información sobre Shane Black un poco más adelante digamos fue por los malos chistes por los malos chistes yo estaba escuchando exacto El Depredador y que para que no he hecho uno más vaya así es así es pero 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 interesante y muy buenas digamos actuaciones secundarias en esta película gracias por ver este video esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos